barra libre en la nopalera radio estás en barra libre con edgar estrada todos los viernes de ocho a diez de la noche todos los viernes estás escuchando barra libre con edgar estrada en la nopalera radio subales la rolita compa barra libre barra libre en unión radio y pégase un grito en los controles cara estrada subales la rolita compa o échese un grito primo puras norteñas madona con edgar estrada desde búfalo oklahoma desde san luis potosí méxico edgar estrada dj estás escuchando barra libre en la nopalera radio la nopalera radio lo mejor de la web edgar estrada dj dj y y y y y y y y y Gracias por ver el video.